30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Mañana se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad crónica y de momento sin cura del sistema nervioso central. Se necesita financiación para poder investigar, para poder dar un servicio integral y de calidad, para conocer más a fondo la enfermedad de las mil caras. Teresa, Vicky y Amparo nos cuentan su experiencia con esta enfermedad. No están solas, cuentan con el cariño y apoyo de familiares, amigos, profesionales y todas las familias que forman parte del movimiento asociativo. Desde Dacem, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido y Esclerosis Múltiple del Alto Palancia y Mijares nos dicen Hoy, con estas palabras, queremos derribar las barreras sociales que generan soledad y aislamiento social entre las personas afectadas de esclerosis múltiple. Me llamo Teresa y tengo esclerosis múltiple. Hace 17 años. Los primeros síntomas fueron caídas y visión doble. Estaba trabajando en una asesoría y con el tiempo tuve que dejarlo porque la enfermedad me lo impedía. Ahora estoy en la Asociación Dacem, donde hay más gente como yo con esclerosis múltiple y los profesionales nos ayudan día a día. Y quiero aprovechar la ocasión para daros la enhorabuena a todos por atravesar juntos estos malos momentos que estamos viviendo. Gracias a todos. Mi nombre es Vicky. Yo soy de altura, pero vivo en Benimamed, por eso algunos de vosotros no me conoceréis. Tengo 40 años y tengo esclerosis múltiple desde los 30. Actualmente sigo trabajando en una recepción y practico yoga y natación porque me van bastante bien para la enfermedad. Quería daros las gracias por incluirme en este vídeo y poder celebrar todos juntos de esta manera el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que es el 30 de mayo, que juntos, entre todos, llegaremos lejos en la lucha contra esta enfermedad. Muchas gracias y besos. Hola, me llamo Amparo, tengo 45 años y tengo esclerosis múltiple. Me la detectaron hace 17 años, al mismo tiempo que me dijeron que estaba embarazada de mi primer hijo. Hago deporte, procuro llevar una vida sana y en la actualidad no trabajo porque la esclerosis no me lo permite. A muchas personas les afecta de manera diferente, por eso lo llaman la enfermedad de las mil caras. Estoy en la asociación DACE colaborando con ellos, donde hay un gran equipo de profesionales que nos ayudan en nuestro día a día. Nada, un beso a todos. Gracias.